Mira, quiero mostrar así rápidamente. Ayer hubo una trifulca grandísima en Ramón Santana de San Pedro de Macorís. Resulta que llegaron unos tipos haciendo una supuesta rifa. Oigan eso, en el siglo XXI, atiendan bien, porque todavía no es solo haitianos que convierten dinero y lo multiplican y lingotes de oro. También ocurre esto. Sí, la rifa se iba a hacer a partir de las 10 de la mañana. Miren el boleto de la rifa. Ese boleto incluye una casa con piscina. Oigan bien, vayan sumando. Tiene visa. Una visa también. Ellos son cónsules. Ellos iban a retirar un boleto de rifa. Sí, una visa. Un carro. Un carro. Un carro. Sí, a ver, sí. Un teléfono. Un teléfono. Una tableta. Oigan bien. Becas en universidades. ¿Aquí en el país? Sí, becas. Órdenes de compra. Órdenes de compra. Pasola, motores. Así, en general, órdenes de compra. Sí. Becas en general. Becas general. Pasola y motores. Servicios de cable en tu casa. Servicios de cable. Dinero en efectivo. Dinero en efectivo. Pisas y helados. Ahí está en la... Pisas y helados. Todo eso. ¿Cuántos contabas de boleto? Como un millón. Tú te apuntabas y tú con 200 pesos. Oigan, todo eso con 200 pesos. Todo eso. Por medio peso compré una vaca. Entonces, con todo eso. Entonces, eso fue en Ramón Santana, una comunidad que fue golpeada. Que hay luz y hay luz y hay internet. Pero sí, aunque se queda muchas veces incomunicado, pero tiene comunicación. Sí, es un balneario incluso. Ahí va mucho turista. Los regalos, dice, son donaciones de empresas patrocinadoras de la región ISTE del país. Tú sabes que la mayoría de la gente votaba, jugó su número por la visa, pues. Esto es una grandiosa rifa. Sí. Que al participar tiene la oportunidad de obtener hasta una casa con piscina. Entonces, bueno, tenía todo el proceso. Tienen otra carta ahí que está. Entonces, ¿qué pasa? Pero por la característica del boleto, yo no voy a... Mira, pero oigan esto, lo que pasó. Dime. Cuando ayer los ciudadanos de Ramón Santana se dieron cuenta de que se trataron de una estafa. Porque iba a llegar el sorteo, ¿verdad? Porque estaba el sorteo. Sí. Eso pasó como las visas que rifaron allá en San Cristóbal, la gente que iba para España. Y como Telefree aquí en la... Telefree, que otro modelo, pero esto fue increíble. Rodearon a los estafadores, de quienes no tengo nombre todavía. Llegó la policía, rescató a los estafadores y se los llevó al destacamento de Ramón Santana. Y la turba. La turba y se llegó al destacamento policial y comenzaron a tirar piedras y hacer de todo en el destacamento. Que no se juega con la vista. Y tuvieron que tirar bombas y lacrimonas para contener la multitud. Es una rifa lo que genera. Entonces, un policía se le zafó un tiro. Con ese tiro, impactó a un teniente, a una mujer y a un niño. Entonces, hay tres heridos. Tres heridos. Tres heridos ya. ¿Entiendes? Producto de la rifa, de todo lo que ocurrió. Por eso quería comentárselo.